gloria a dios por este nuevo día que nos regala el señor y continuamos con los dones del espíritu santo que es un privilegio que nos da el don de profecía pero hoy quiero explicarles para que usted pueda entender efesios capítulo 4 versículo 11 el mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas entonces quiero recalcar para que usted pueda entender el profeta de oficio ese es su trabajo todos los días continuamente está moviéndose en su trabajo en ese mover del espíritu santo profetizando constantemente ha perfeccionado el don en su vida y lo ha ejercitado mientras que otros tienen el don del espíritu santo y eventualmente profetizan algo pero no se han ejercitado en eso para poder hacerlo continuo en sus vidas el espíritu santo quiere perfeccionarse en cada uno de nosotros con el don de profecía es que tú lo desees y lo anheles dice que el que profetiza habla a los demás para edificarlos espero que ayer hayas edificado muchas vidas hoy para animarlos redarguirlos para traer las vidas al propósito de dios para traer una palabra de restauración cuando ha habido una pérdida que el espíritu de dios trae una palabra profética de aliento para esas vidas en este día el espíritu de dios se mueve continuamente si tú quieres ejercitar este don tienes que hacerlo sin temor y desenvolverte y moverte en su fluir por medio de tu vida de intimidad de oración con el señor así que yo te invito hoy para que tú disfrutes de este don y te invito para que repitas conmigo espíritu santo yo te doy gracias y hoy yo quiero que tú me regales el don de profecía un gemme úsame espíritu de dios toma mi boca y utilízala para traer palabra de consolación de edificación de aliento para cada vida yo me dispongo para ti espíritu de dios y decreto que soy instrumento en las manos de dios amén yo te bendigo donde estás decretando sanidad unción del espíritu de dios trayendo nuevas fuerzas sobre tu espíritu sobre tu alma y sobre tu cuerpo tu familia tus hijos tu casa son una generación de bendición bendecimos a nuestra colombia bendecimos las naciones de la tierra y bendecimos a jerusalén trayendo vida en el nombre de jesús un abrazo y